Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo del vídeo Yo soy Naida y bueno aquí tenemos la casa esta que está sin terminar todavía que de hecho vamos a terminarla por cierto vamos a ir haciendo esto que no sé por qué no lo tenía puesto a ver por aquí también y ahí está y lo que sí que vamos a terminar es por lo menos vamos a terminar la valla en la parte de fuera así un poco porque es que si no me parece puedo ponerle de ésta no a ver vamos a hacer vamos a hacerlo bien vamos a poner una pared de ésta hasta aquí ahí hola sí hombre espérate espérate que le he puesto yo bien ahí ok esto lo quitamos esto fuera papá hay perdón es que perdón 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 es que vengo con de jugar a otro juego parecido y voy a poner ésta ésta esto lo quiero quitar se puedo a ver si me deja quitarlo este suelo fuera me estás fastidiando qué pasa que ahora ya no sé yo construir esto qué pasa quiero vamos a ver quiero quitarlo quiero quitarlo quiero quitarlo quiero el a vale vale esperarse un segundo vale ya sé por qué hay como se nota que hace tiempo que no le doy vale vamos a ver ahora sí que me tiene que dejar quitarlo vamos a hacerlo otra vez de nuevo vamos a hacerlo otra vez de nuevo porque no me deja de hecho voy a darle un poquito vamos a retroceder de hecho no las voy a poner no habéis visto nada gente a ok ponemos ponemos aquí y este vale pues directamente gente voy a ponerlas así me deja tengo que ponerlo semi muros voy a poner este semi muro si me deja ahora ahora sí gente tienes es que hace tiempo que lo han quitado y claro a mí me me toca bastante el cambio y claro no pongo mucho a ver esto me gusta pero puedo ponerla en más clarito sí vale ahora sí ahora sí gente ahora sí ahora sí que está bien vale no voy a poner todavía porque a ver que tenemos en la parte de abajo en la parte de abajo tenemos la zona de su lavadora aquí todo aquí tenemos cocina comedor un aquí para que estudien aquí tenemos bueno que estudien también hay que estar en ocio el salón y le pusimos la chimenea su lectura y ahora subiendo esto de aquí habría que construir a ver nosotros entramos subimos ta 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 entramos aquí esto va a ser la habitación y esto de aquí si me deja va a ser un señor baño porque digo que va a ser un señor baño porque no tenemos otra más y lo que sí que voy a hacer aquí a ver era aquí así aquí como una especie de armario de hecho a ver si puedo ponerlo ya armario armarios no esto es clase de armario no quiero los otros a ver si lo puedo almacenamiento de aquí a ver si me sale esta no era librería a ver si me salen los armarios que yo quiero estos 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 armarios sí hay uno y otro aquí tenemos colocamos los armarios estos armarios se colocan así como podéis comprobar lo que sí que voy a poner eso es iluminación donde está iluminación yo llevo tiempo sin construir y lo noto muchísimo tío es como que es otra vez aprender de nuevo y no es así no me debería de costar tanto vale aquí aquí habitación ahí este ahí y ahí vale ok tenemos eso eso ahí porque este no está a ver ahora el problema porque este no tiene suelo hay no lo coge ah vale porque sube vale pues puedo ponerle aquí un semimuro de estos chiquititos sí ahora pues se lo pongo y estos también vale se lo pongo así para que no no se caiga de hecho no sé si pones lo más más alto a ver este tal vez sí creo que este sí este sí ese ahí y este así así no no se caen tanto a ver este vale este este me gusta más vale así que este así y así vale ok bien una puerta necesito varias puertas las puertas las puertas esta esta y esta y después una de estas aquí así vale así el aseo pues va a ser como podéis comprobar un poquito alargado pero va a tener prácticamente de todo porque claro solamente hay un baño un baño que tiene que hacer todo vale voy a poner este voy a poner aquí de primeras para que es todo lo que tiene el baño vale a ver tenemos ese esto esto no no puedo a lo mejor lo pongo esto aquí voy a poner el manantial está aquí sí señora vale lo que sí que le voy a poner una bañera de hidromasaje claro no me coge aquí no sé si ponerle una aquí la bañera de hidromasaje aquí porque aquí va a ser digamos también de relax ya que tiene eso baño termal a ver baño termal creo que me gusta más que este vale vale lo voy a colocar lo voy a colocar aquí con lo de la piscina un bañito termal al lado ok vale me gusta vale ahora le voy a colocar así la bañera esta esquinera a ver vamos a cambiarlo un poquito así ok la bañera y ahora sí que le vamos a poner lo de la ducha le vamos a poner creo que esta ducha a ver que pueda aquí que te puedas ir a un sitio a otro este aquí ahora vale te voy a poner cual te pongo no sé qué ponerte es que claro este estaría este me gusta bastante vale ahí se lo ponemos lo que sí que quiero poner también es aquí esto le ponemos el papel higiénico podemos poner solo el papel higiénico estaría estupendo ahí a ver este lo podemos poner hasta ahí vale las cestas ahí te puedo poner también este me coges ahí sí vale y ahí no me deja vale bueno la toalla ahí la toalla un poquito demasiado cerca en serio a ver si me dejas ahí ahí a esa distancia está bien y este no puedo vale pues no pasa nada así que voy a poner estos lo pongo estos aquí para que puedan cogerlo esto también este surtido aquí de la jabonera aquí el desatascador no se lo voy a poner a ver esto esto sí lo voy a poner aquí ahí esta la ducha sí que se la voy a cambiar de color se la voy a poner solamente es lo del pomo pues se lo pongo así porque esta sí que podemos cambiárselo a ver se la pongo se la pongo así y esto pues un poco más gris o sea que este lo cambiamos más grisáceo no este no justamente este no es que claro es que lo tendría que ser en todo caso negro vale la estantería de la ducha ahí y y y y que te puedo poner más te voy a poner una cajonera de esta ya pero esta no son de estas son de estas te voy a poner cuál te pongo a ver esta se estaría bien está cómoda ahí esta coma estaría muy bien para guardar todas las cosas del aseo y un espejito que espejito te puedo poner te puedo poner este en gris ok así y ahora me queda esto de aquí es que claro es que otra cómoda es que no no pegaría mesa auxiliar pero esta esta no esta no no seamos tanto a ver para el baño que podemos también poner para el baño de hecho creo que voy a poner hasta otra cómoda aquí aquí eso sí ya me gusta más vale eeeh ya ya ah ahora que no le daba el espejo porque también tiene que tener un espejo a pesar de que tiene aquí este de aquí voy a poner puedo este sí ahí está vale me gusta puedo ponerte aquí lo de la jabonera bueno te voy a poner primeramente a ver que podemos poner aquí en el baño se pueden poner las cremas que ah bueno el albornoz mira se lo podemos poner aquí el albornoz aquí vale que más podemos ponerte mira y también te podemos poner lo de la toalla vale ahí ok que más te podemos poner cuchilla eléctrica pues también eeeh mira el secador el secador el secador también esta esta también ahí y tititititititin bandeja del baño las toallas velas velas puedo poner no ya no me cogen las velas pues ya estaría ya estaría la zona del baño así que me queda pintarla que vamos a pintar el baño que te puedo poner mmm azulejos a ver me gusta mucho este color para el baño no sé por qué pero siempre me ha gustado y vale pero quiero cambiarle del color tal que no puedo cambiarte el color así en gris así me gusta ay ay toques toques ok y esto te voy a poner aquí aquí también aquí también esto también esto también ahí vamos bien está todo estupendo y y y y aquí que te puedo poner de papel a ver si me gusta alguno este no este lleva lo de la cenefa mmm a ver estos no mmm no no me gusta ninguno azulejos es que azulejos estos no me gustan no me gusta el azulejo para la habitación paneles esto no me disgusta este panel este no me disgusta vale es el mismo vale ok vale está está muy bien construir construir eh comedor no podemos aquí tenemos dos armarios subimos el aseo por aquí dos armarios podemos poner un esto de estanterías está muy bien podemos ponerle aquí lo de la esterilla si quiere hacer aquí un poquito de yoga puede hacerlo aunque esté en medio pero puede bueno y si puede aquí se voy a dejar aquí se voy a dejar ahí y voy a ponerle un puff de estos a ver no no me gusta el puff aquí en todo caso que no me coge así que y esta aquí tampoco no me coge vale pues es ahí ok vale pues que te pongo que te pongo que te pongo te voy a poner me parece ser mesa de arreglos florales no no para la que voy a hacer no oye espérate que te puedo poner mira te puedo poner si quieres puedes aquí un hay sitio hay hueco y yo creo que pasa bastante aunque creo que no creo que no creo que le voy a poner el caballete este aquí que va a ser para eso para dibujar para esto aquí y tiene aquí lo del yacuchi y aquí claro es que no sé qué ponerte no porque la máquina de correr no está vale sí creo que lo voy a poner una máquina de correr vale y ahora aquí el problema el dilema todo la habitación gente la habitación el dormitorio va a ser aquí van a ser un matrimonio vale aquí va a ser un matrimonio que construiremos bueno construiremos eso suena mal haremos crearemos a los a los inquilinos vale voy a colocar esta de hecho me gusta hasta el color se lo voy a dejar vale las camas las cómodas que cómodas te puedo poner a ver a ver a ver estas no están mal pero te las voy a colocar bueno si te las voy a colocar en este color por como está por esta vale a ver cómodas necesito cómodas vale esta me gusta mucho esta cómoda a ver puedo ponerlo así un poquito así así me gusta más una y dos vale son dos por supuesto vale calla no perdón he equivocado el tocador quiero el tocador voy a ponerle un burro de estos a ver porque no me deja bueno pues se lo pongo aquí no pasa nada a ver antes de poner eso le voy a poner un reloj no de hecho estaba en aquí lo que yo quería no bueno le voy a poner a la Alexa por si se quieren despertar con música esto no era de donde era donde está lo que yo quería ponerle que no la encuentro eran varias figuritas pero no las no las ve ahora eran unas figuritas monísimas estas en todo caso se las pongo aquí bueno voy a buscar joyero vamos a ver si puedo así donde está el joyero aquí pero vamos a utilizar que tenemos ahora esto porque si no vale voy a voy a quitársela voy a quitárselo y se los ponemos los dos a ver que tengo aquí ok no me gusta más este esto es lo que yo quiero y de hecho le voy a colocar eso un terrario de la planta vaca mira que moderno esto que es ah vale esto no vas con la antigua no es simplemente curiosidad a ver mira tenemos lo del goteo que tú sabes lo que se puede hacer con todo esto gente con todos gameplays se pueden hacer a ver ti 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 que tengo por aquí esto que es un escritorio ah no pero este escritorio no no es lo que yo quiero voy a poner el biombo este así un poquito como de intimidad entras aquí bueno claro es que sería aquí a ver sería a ver si me deja así en todo caso para que se cambien todo lo cojan es que no no me termina de gustar no justamente no me termina de gustar esto a ver lo que yo quiero a ver si lo encuentro para colocarlo aquí a ver esto que es parte trasera no 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 a la cena no esto no es tío ahora no encuentro lo que yo buscaba y al final no lo voy a encontrar aquí pero lo voy a encontrar cuando no lo vaya a necesitar que os apostáis que os apostáis que pasa eso es que no lo quiero poner bueno sabéis que como vamos a hacer esta parte ahora vamos a terminar con las ventanas y todo y en la próxima en la próxima vídeo ya ya vamos a terminar la casa que porque digo porque me queda todo el jardín me queda todo el jardín y lo voy y lo vamos a buscar así que si no lo encuentro ahora no importa no me importa porque lo vamos a encontrar el otro día santería industrial no donde está la cheers de verdad cuando me pasa esto que estoy buscando y después no no lo encuentras mira esto es lo del kit esta es una de las cosas bastante bien de hecho podemos colocarlo más aquí pero no encuentro lo que yo busco en estos momentos bolso podemos el bolso de ella es ahí y es así pero tío oye le podemos poner una chimenea si le pongo si le pongo una chimenea no le pongo lo que estoy buscando pero para que estén calentitos claro esta chimenea justamente no sería en todo caso de estas esta o esta creo que me gusta esta más de decoración creo que me gusta más esta idea y le ponemos bueno ahora tenemos lo de los interruptores no sé si lo sabéis pero pusieron en una actualización pusieron lo de los interruptores están bastante bien la verdad no los he utilizado de hecho creo que ha sido el primero de hecho creo que ha sido el primero que he puesto en una casa de hecho creo que lo he puesto hasta abajo sinceramente ahí ahí por lo menos está mejor bueno si abren de ahí tiene que ser aquí ahí vale pues mira vamos a ponerlo y ahora otra vez a ver que ponemos que te pongo yo ahí de subido esto te lo pongo y creo que por ahora no te voy a poner nada más ahí porque cada cosa de estas claro ahora sería poner otro de esto vale bueno pues me quedan poner las ventanas las ventanas están aquí ponemos una aquí otra aquí y otra aquí ahora puedo cambiar el día ahí una ahí otra ahí y otra ahí ahora una aquí aquí no sé porque no se ven ahí aquí 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 y aquí aquí y aquí ahora una abájate aquí 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 y aquí ahora una ahí y ya estaría vale estaría toda la casa ay disculpadme estaría toda la casa hecha ay de verdad estaría la casa ya realizada vale estaría toda la casa ya por fuera ahí espérate si puedo si me deja ahí vale había un a ver cómo se quitaba vale había para quitar los cuadros que ahora no me acuerdo cómo se quitaban pero esta es la casa vale esta es la casa ya está hecha la casa por dentro por fuera ya está hecha y nos queda pues pues nada construirla construirla hacer su jardín perdón nos queda hacer su jardín de esta casa está todo por dentro todo bastante bien y nada veremos a ver cómo vamos el próximo día de construcción será completar todo esto decirme ideas en el jardín que podemos poner porque hemos puesto esto de termales que lo he puesto junto con esta piscina y y me gusta a lo mejor ponemos aquí una especie lo cerramos sabéis lo cerramos con con puerto con pared para que estemos más tranquilos vamos como una especie de invernadero pero de cristal dejarme ideas dejarme ideas que podemos hacer mira todo el jardín que tenemos podemos hacer zona de barbacoa zona de piscina zona agua termal dejarme ideas dejarme ideas que tengo que quiero escucharos y nada y espero que os esté gustando también esta esta fue de un reto y poco a poco porque reto para mí porque poco a poco me cuesta mucho construir vale y llegar todo esto por eso lo estoy haciendo de esta casa en varias partes otras no lo haría tanto pero esta si de hecho esto deberíamos de ponerlo incluso arriba aquí a ver si me deja si me deja veis ya me estoy viendo que me falta algo que me falta lo de las mesitas que es lo que quería yo pues lo digo de hecho me voy a venir así y lo encuentro creo que lo voy a encontrar incluso más rápido y más todo tablet de diseño no quiero uno que lleve una cámara y el lot esto que es ah lo del ventilador y esto que es tablet ah bueno lo del robot ay no tiene lo del robot esta creo no tablet de diseño no quiero quiero la tablet ta bled ordenadores esta quiero esta quiero uno para ti y otro para el otro así si uno solamente tiene la tablet con a ver con la iluminación si me deja no me dejan a que no a que no me van a dejar no vale espérate un segundito ahí y si puedo ahora ir tampoco vale vamos un segundo a ver porque no te puedo poner para allá no me deja vale bueno pues uno ese y la otra donde te coloco bueno pues pongo las dos aquí una al lado de la otra vale porque venga y tal vale muy bien pues ya está aquí recordar que va a haber un matrimonio así que vamos a ver ideas gente ideas para esto para terminar el patio el jardín así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias!